¿Qué es el tema de la interacción paciente-ventilador? ¿Qué es el tema de la interacción paciente-ventilador? ¿Qué es el tema de la interacción paciente-ventilador? ¿De acuerdo? Este es un paciente que si nosotros no actuamos puede tener muchísimas complicaciones del orden de disnia, disconfort, delirium, ansiedad, lesión pulmonar, lesión muscular y también incremento de la mortalidad. Le faltan pilas. Le falta batería, creo. Así. Voy siguiendo, pero ya… Sí. Entonces, dicho esto, nosotros lo que tenemos que hacer un poco es clasificar, pues todas estas, en primer lugar, todas estas asincronías en que se dividen. Esta es una clasificación que la pueden encontrar en muchos artículos de reciente revisión, las que asincronías relacionadas con la inspiración, con el paso durante la inspiración, con el inicio de la inspiración, asincronías con el paso de inspiración a expiración y también asincronías, en este caso, durante todo lo que es la expiración. Bueno, pero si me preguntan un poco la relevancia clínica de estas, probablemente, y hoy nos vamos a centrar en las más comunes, que son el hambre de aire, que es cuando el flujo del ventilador no es suficiente para satisfacer las demandas del paciente, el doble ciclado, el trigger reverso y los esfuerzos, en este caso, inefectivos. Aquí tenemos un trazado, que lo pueden ver bien aquí, de un paciente que está, en este caso, vamos, está respirando y vemos estas respiraciones aquí, bueno, de hecho, me falta, vemos estas respiraciones aquí, donde el paciente hace prácticamente todo el trabajo respiratorio. El flujo no es suficiente para satisfacer las demandas del paciente y entonces él tiene que hacer más esfuerzo. Por lo tanto, lo que hace es que hace todo el trabajo y esto no es una respiración pasiva, como se puede ver aquí, sino que se convierte en una respiración donde el paciente activamente, entonces, él necesita satisfacer sus necesidades de aire. Esto se llama, en este caso, pues, un mismatch del flujo inspiratorio ventilador con el paciente, aumenta el trabajo respiratorio y nosotros tenemos que reaccionar incrementando el flujo o pasar a un modo, en este caso, regulado por presión, donde el pico de flujo será más alto. Dicho esto, esta disincronía, desde luego, nos puede causar disnia y nos puede causar también, en este caso, hambre de aire y aquí tenemos un ejemplo de un trabajo antiguo. Estos son voluntarios sanos que respiraban una concentración elevada de CO2 y les hicieron, en este caso, una resonancia y lo que fueron que ver la actividad de lo que era la ínsula. En la ínsula se proyecta la disnia, es donde están los aferentes de los quimio-receptores, los receptores de stretch del pulmón se proyectan en la ínsula y tiene también un lugar de las emociones, la memoria. Entonces, este hambre de aire lo que puede causar, de hecho, es daño psicológico, trastorno cognitivo. No tenemos evidencia. Esta probablemente sea una charla basada en enseñar a pensar en muchas hipótesis, pero si esto fisiológicamente puede ser así, entonces les puede pasar quizá también a nuestros pacientes. Este es un trabajo de Schmidt donde ellos preguntaron a 45 pacientes si tenían disnia o tenían, en este caso, una sensación respiratoria asociada a la disnia y podemos ver que la mitad de estos 45 sí que la tenían. Y entonces, la disnia, los que tenían disnia y los que no tenían disnia no se diferenciaban en severidad o edad, por lo tanto es importante porque no va asociado a los más mayores o a la propia enfermedad. La disnia se asoció sí con ansiedad y con una ventilación en asistida controlada y finalmente aquellos que tenían, en este caso, menos disnia, la extubación fue más exitosa. Esto es importante porque no se lo preguntamos a los pacientes. Hay un trabajo excelente de enfermeras en el American Journal donde constatan un poco qué mal preguntamos a los pacientes y cómo tenemos que preguntarlos si respiran bien. Ellos no pueden comunicarse. Entonces, tenemos que establecer la manera de conocer si ellos tienen disnia o no porque puede ser un factor determinante. Quiero revisar también otra sincronía. Estos días la hemos visto en las clases prácticas y la seguiremos viendo, que es el doble ciclado. Doble ciclado, en este caso lo podemos ver aquí, esto es flujo, presión y volumen y es cuando el paciente hace una inspiración muy prolongada que es más larga que el tiempo inspiratorio del ventilador. Entonces, lo que hace es ciclar dos respiraciones. Aquí tenemos presión control, volumen control. Siempre un doble ciclado aumenta el volumen, más en volumen control que en presión control, pero en volumen control además aumenta la presión en la segunda respiración. Según donde tengamos la alarma de presión, esto puede causar daño. Este es un trabajo que está ahora en revisión, en una revista, y donde nosotros lo que hacemos es, en este número de respiraciones, y en estos pacientes 67 millones de respiraciones y en los modos volumen control, presión control y volumen control, flujo de acelerado, miramos la incidencia de doble ciclado. Y es muy baja. 0.6%. 0.6%. Y esto son en los pacientes individuales como ocurre. Si hacemos una mediana, esto está por aquí. ¿Qué es lo importante de esto? Quizá. Lo importante no es cuántos tienen, sino cómo ocurren. Esto es muy, muy nuevo. Es lo que estamos ahora analizando. Aquí tenemos a un paciente que tiene, en este caso lo podemos ver aquí, muchas respiraciones. Esto tiene un poco de problema de batería, ¿eh? Pero, sigo, aquí, de doble ciclado lo vemos aquí. Entonces va haciendo algunas de ellas. Pero, lo importante no es que haga estos episodios a lo mejor aquí o aquí. Lo importante es cuando hace agrupaciones de estos episodios. Por lo tanto, se empieza a introducir el concepto de que las asincronías o la mala interacción paciente-ventilador, no es que le vaya pasando al paciente, sino cómo le está sucediendo. Porque probablemente las consecuencias tengan más que ver en estos periodos recortados de cómo le pasa. Esto es simplemente para demostrar que el doble ciclado es una sincronía que puede ser muy peligrosa, porque en los tres minutos, tanto presión control, volumen control, como flujo de acelerado control, aumenta el volumen a casi el doble en estas respiraciones. Si esto pasa una vez cada dos minutos, hay gente que lo llama suspiro. Si pasa diez veces en un minuto, quizá esto causa lesión por aumento de estrés, como podemos ver aquí, y por aumento también de estrés. Antes, Jordi Mancebo les contaba, estrés es aumento de la presión, en este caso es tensión, y en el estrés es deformación de lo que es el parénchima. ¿Por qué esto? Entonces vamos a verlo un poco, ¿no? Porque esto a lo mejor sí que puede tener consecuencias y que prolongue la ventilación mecánica. Aquí tenemos una respiración, aquí en asistida controlada, adaptada. El enfermo no hace esfuerzo. Esta es la presión transpulmonar. Aquí hace esfuerzo es esta, y aquí en presión control. Si tenemos tanto un volumen control como en presión control y más en presión control, tenemos el ventilador, que va por un lado, presión de 20 positiva, y a lo mejor el enfermo hace un gran esfuerzo y hace menos 20. La transpulmonar, en este caso, es 40. Para ver las consecuencias de esto, he escogido un grabado de un trabajo de Yoshida y de Kavanagh, donde una respiración mecánica, que el paciente, solo mecánica, que el paciente no hace esfuerzo, en el tórax, pues aquí vemos que la presión transpulmonar, si la pleural es 10, es de 20. Y la presión transvascular, que entonces es la capilar menos la pleural, en este caso es de 2. Por lo tanto, el sistema está protegido. Sin embargo, si coexiste una respiración del ventilador, en este caso 30 centímetros de agua, más una respiración del paciente, como podemos ver aquí, de menos 20 centímetros de presión pleural, la transpulmonar es 50, y lo más importante, la transvascular, que nunca pensamos en términos hemodinámicos desde, en este caso, 28. Por lo tanto, hay extravasación, en este caso de plasma, al espacio intersticial, y además esto puede hacer edema o veomar, además de ruptura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con estos episodios de disincronía, paciente ventilador, hambre de aire, porque pueden coexistir estos fenómenos. Un tema a revisar es el trigger reverso. Trigger reverso está muy de moda, y aquí he escogido unos claros ejemplos, donde la primera respiración es flujo, presión y volumen, igual, y entonces la primera es máquina. El ventilador da un breath. Esto lo sabemos por las prácticas de estos días. Y después, esta insuflación del pulmón genera, en este caso, un esfuerzo del paciente, probablemente por reflejos espinales, y entonces genera una segunda respiración. Consecuencias exactamente las mismas que el doble ciclado cuando lo genera el paciente, porque existe una elevada presión transpulmonar, un aumento también de lo que es el volumen, y he escogido lo mismo. Un control y volumen control en alguno de los nuestros pacientes. Y alguien puede decir, bueno, esto no es frecuente. Pues a lo mejor sí tenemos que prestar más atención. Este es el mismo trabajo que ahora está en revisión, donde aquí lo gris, en este caso, son de la proporción de respiraciones con doble ciclado, o doble triggering, o breath stacking, llamenlo como quieran, un tercio son de trigger reverso. Y esto coexiste en los tres modos, un poquito menos, en volumen control, flujo de acelerado. Y además, enseñamos también que quizá hay más doble trigger en el modo de presión control, aunque las consecuencias quizá no sean las mismas que en volumen control. Por lo tanto, puede pasar raro, 0.6%, pero cuando pasa, y hoy veremos algunos ejemplos esta tarde, a lo mejor si pasa durante ocho días de ventilación mecánica en un paciente, pasa tres horas una noche y cuatro horas otra noche, y esto pasa respiración sí, respiración también, 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 esto se convierte probablemente en un modelo de lesión pulmonar. Y por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar un poco de los esfuerzos inefectivos. Ayer lo tocamos, iré más rápido en esta parte. Esfuerzo inefectivo, en este caso, ya lo vimos ayer, es una paciente, hace un esfuerzo que no consigue ciclar el respirador, y por lo tanto, observamos, si es durante la expiración, tanto volumen control como presión, en este caso presión de soporte, observamos en el flujo esta variación, en este caso en el flujo, el paciente trata, en este caso, de tener una respiración y no puede, y hace este bump en lo que es la onda de flujo. Esto puede causar disnea, y esto es lo importante, ayer enseñé esta también, hay un espacio donde el paciente está más cómodo, y este es un trabajo de bitaca, en presión, ya pacientes que asisten, presión de soporte, donde ellos examinan varios niveles de presión de soporte, aquí con PIP sin presión de soporte, alta presión de soporte sin PIP, y encuentran una zona de confort. Por lo tanto, esto es muy importante, de cara a pie de cama, porque nosotros tenemos que preguntar al paciente cuándo está confortable, y entonces tomar una decisión. Y la decisión es muy difícil, y también les enseñé ayer este trabajo. Este es un trabajo que mide en disnea, en 10 pacientes, la mitad son COPD, y entonces, presión de soporte alta, la disnea es baja, presión de soporte baja, la disnea es alta, ¿y qué es lo que pasa? En aquellos que tienen sobreasistencia, por presión de soporte alta, hay esfuerzos inefectivos, están presentes, pero estos pacientes no tienen disnea, mientras que, al contrario, ocurre a baja presión de soporte, donde los pacientes están poco asistidos, por lo tanto, hay más actividad del centro respiratorio, hay más esfuerzo, estos pacientes tienen, en este caso, sensación de disnea, pero no tienen ningún esfuerzo inefectivo. No tengo respuesta a esto. La única respuesta es que nosotros somos clínicos y sabemos fisiología. Entonces, hay que preguntarle al paciente cómo está, porque a lo mejor si no tiene disnea y hace algún esfuerzo, pues está bien, pero que no esté sobreasistido. Pero esto es nuestro conocimiento. Aquí no hay protocolos que valgan. Y más en esto. Esto es un report de cómo se comporta en interacción paciente-ventilador, el paciente que vamos a introducir ahora ya en la historia clínica dentro de las próximas semanas. Una modificación de este, donde tenemos que por la noche hace esfuerzos inefectivos, estos de las 12 a las 24, de las 0 a las 24 horas. Aquí tenemos, hace esfuerzos inefectivos de madrugada, disincronías de fase, un par de horas de doble ciclado, por la tarde atrapa y tiene secreciones. Esta es la vida de un paciente. Por lo tanto, lo tenemos que saber. ¿Cómo se interpreta esto? Si lo hace de vez en cuando, quizá no sea preocupante. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Hombre, a mí me preocupa que hay dos horas que hace un 20% de esfuerzos inefectivos y esto ya empiezan a ser agrupaciones. Y aquí, clarísimamente, hace agrupaciones de doble ciclado. Esto puede causar disconfort, disney, hambre de aire, esfuerzo, agitación, lesión inducida por el ventilador, riesgo de extubación, como el caso que vimos, fallo multiorgánico, cognición, no lo sabemos. Probablemente tenemos que prestar atención porque en algún u otro trabajo, cada una de estas cosas se ha relacionado en estudios fisiológicos con alguno de estos componentes. Avancemos un poco en Outcome. Este es el trabajo clásico de Tillet y Brochard, un gran trabajo donde estos autores nos indican que aquellos pacientes que hacen esfuerzos inefectivos y que se computan, esta, entre otras asincronías, como un índice de asincronías, aquellos que tienen un índice de asincronías superior al 10%, estos pacientes tienen más duración de la ventilación mecánica y también más duración de más de siete días de ventilación mecánica y más traqueostomía. Por lo tanto, el tener esfuerzos inefectivos sí que puede tener una consecuencia y aquí nosotros podemos pensar que estos pacientes son pacientes que van a tener un winning prolongado, etcétera, etcétera, que algunos van a acabar en traqueostomía. Este es un trabajo también corto, al inicio de la ventilación mecánica, fisiológico, pocos pacientes, y ellos miran esfuerzos inefectivos, en este caso, de más del 10% y aquellos que tienen más del 10% mirado en unos pocos minutos, el día 1 de ventilación mecánica, encuentran ellos que tienen menos días libres de ventilación, más días de ventilación mecánica y también más estancia en el hospital. Por lo tanto, empezamos a ver que las asincronías quizá sí que pueden tener importancia, pero no sabemos todavía de qué manera. Este es un trabajo nuestro, probablemente conocen, donde nosotros con el software que diseñamos monitorizamos 50 pacientes desde el primer estudio, miramos más de 8 millones de respiraciones y computamos las distintas asincronías, esfuerzos inefectivos, doble trigger y ciclado corto y largo. Y lo que vimos fue que desde el momento de intubar hasta, estos son días, hasta el día 25, donde ya quedan pocos pacientes, lo podemos ver aquí, hasta el día 25 aquí al final, entonces siempre las asincronías están presentes. No hay ningún paciente que no tenga asincronías alguna vez durante la ventilación mecánica. No hay ninguno. Y esto que vemos aquí es un box plot y aquí vemos lo que se va de 25 a 75 y esto cada redondelo es una hora. Por lo tanto, hay pacientes que se pasan horas que el 50% de las respiraciones tienen una combinación de asincronías. Cuando miramos el comportamiento individual, entonces es absolutamente heterogéneo, muy difícil de predecir. Mientras este de aquí lo tiene todo el tiempo, este paciente no tiene prácticamente, este las tiene al inicio y este, una vez más, los tiene durante todo el tiempo. Esto, en resumen, son aproximadamente entre 3 y 6 días de ventilación mecánica, porque esto va de 0 a 200 horas, o a 120 horas, o a 300 horas. Por lo tanto, es impredecible. Las pueden hacer siempre las asincronías y probablemente el tipo de asincronías será distinto en el modo que están y quizá el periodo de la ventilación mecánica. Este trabajo no está diseñado para mirar mortalidad, ni tampoco outcome, las distintas variables de pronóstico. Pero sí que cuando vemos, comparado con el trabajo de brochada, sincronías más del 10%, encontramos, o muy pocos pacientes que tenían más del 10%, que la mortalidad aparecía en la UCI, que aumentaba, y la mortalidad en el hospital también. Y también había una tendencia clara a más días de ventilación mecánica. Por lo tanto, el tener muchas asincronías, muchas, puede tener un efecto. Esto, particularmente, después de este trabajo, dio una idea al grupo de Jorgo Paulus, es decir, si es tan heterogénea la presentación de las asincronías, quizá sean las agrupaciones, los clusters. Y entonces, ellos definieron agrupación, evento o cluster, como más de 30 esfuerzos inefectivos en tres minutos. Esto es la computación del mismo, ellos utilizan MATLAB, nosotros utilizamos otras técnicas computacionales, y les enseño, con la definición de Jorgo Paulus, clusters de nuestros pacientes. Y aquí lo vemos, es decir, esto es, serían minutos, aquí, y vemos que este paciente va teniendo esfuerzos. Pero la definición de cluster es, muchos durante un periodo de tiempo, y además, aquí podemos definir, intensidad de estos clusters, y el poder y la duración, que es lo que estamos haciendo ahora. Algo mejor, algunos son de baja intensidad, te duran mucho, y otros muy cortos, pero con mucha intensidad. Y entonces, esto hay que ver cuál es el efecto que tienen. Pero en cualquier caso, la investigación parece que va por aquí. Cuando ellos compararon, en este caso, el índice de asincronías de más del 10% con los clusters que era superior, ellos encontraron que los clusters era superior, en este caso, en predecir más días de ventilación mecánica, y también era superior los clusters a predecir mortalidad, comparado con el índice de asincronías de más del 10%, aunque aquí es de 0.05, por decirlo así. Por lo tanto, ya tenemos, vamos avanzando. No es cuándo se producen, sino cómo se producen, fundamentalmente, en las agrupaciones. Entonces, con el grupo griego, decidimos juntar las dos bases de datos, la nuestra y la suya. Y estamos trabajando, bueno, y este lo vamos a presentar en Madrid, en los próximos meses, estamos escribiendo un trabajo, en este caso, donde ahí sumamos más de 13 millones de respiraciones, en este caso, en más, casi 200 pacientes. Y lo que encontramos fue, aquí lo podemos ver, que nuestra población, en España, de acuerdo, en Sabadell, estaban menos severos. El Apache, de ellos es de 19 y de 12, porque su población eran en pacientes con winning prolongado. Y nosotros, era población general en la UCI. Así, la duración de la ventilación mecánica y la estancia en UCI, es claramente superior, en el grupo, en este caso, de Grecia. Cuando seguimos investigando aquí, lo que vemos fue, que la duración de la ventilación mecánica, la duración, cuando combinamos los dos estudios, es clarísimamente significativa, en aquellas pacientes que tienen clústeres, comparado con aquellos pacientes que no tienen clústeres. La estancia en la UCI, también. Aquí vemos los datos, en este caso, solo de españoles, de nuestra institución, que también aquí lo es. Y finalmente, podemos ver aquí lo que es una regresión, un análisis multivariado, lo pongo todo ya, de lo que es la mortalidad y la edad y la presencia de clústeres o eventos, era un factor independiente que predice la mortalidad en el hospital de estos pacientes. Y cuando nosotros tenemos ventilación mecánica prolongada, solo el factor que predice, en este caso, que habrá más tiempo de ventilación mecánica es la presencia de clústeres. Por lo tanto, esto va tomando cuerpo de que no es, repito una vez más, cuando van pasando, sino cómo van pasando. Por lo tanto, la importancia, podemos tener tres horas que no pase nada, pero si en una hora se agrupa todo esto, probablemente esto es muchísimo más grave que no un paciente que vaya teniendo de vez en cuando alguna asincronía. Y finalmente, ya para ir acabando toda esta parte, es, dice, nosotros dijimos, bueno, las asincronías se asocian a mortalidad y no, y entonces tuvimos que recurrir a grupos, pues que, bueno, que trabajamos con ellos, pero yo no entiendo cómo hacen las cosas, porque mi preparación no es esta. Entonces, ellos nos dijeron que para analizar la mortalidad en algo que pasa de forma continua, que puede pasar minuto a minuto durante todos los días, tenemos que ir a utilizar análisis, modelos bayesianos, longitudinales, etcétera, etcétera. Bueno, análisis estadístico complicado. Y entonces, el trabajo es muy simple, nosotros miramos gravedad por SOFA y en este caso, también, el índice de asincronías y mortalidad. El SOFA discrimina perfectamente, perfectamente, SOFA diario, aquellos que mueren de aquellos que viven, pero no las asincronías. En las asincronías, incluso, hay alguna tendencia a que si hacen asincronías, a lo mejor esto se asocia a más, a más, a que van a vivir. ¿Y por qué esto? Y les enseño algún ejemplo. Esto es, me voy aquí, paciente que vive día 1, día 2, día 3 y día 4. Entonces, lo que vemos aquí, en el círculo negro es SOFA, el SOFA es alto el día 1, pero empieza a bajar al 2, al 3 y al 4 está bajando, mientras que las asincronías aumentan, obviamente, ¿por qué? Pues porque este paciente, a lo mejor, se está despertando y empieza a interaccionar con el ventilador y a lo mejor esto indica que va a vivir. Si no están en clusters, tiene asincronías. Esto no está mirado todavía. Mientras que en un paciente que muere, que podemos ver aquí, este paciente, el SOFA, día 1, alto, el día 2, aumenta, el día 3, aumenta, el día 4, aumenta, fallece y las asincronías son cero, porque a lo mejor está absolutamente adaptado a lo que es el ventilador. Por lo tanto, no es el que tener asincronías, no es que el paciente esté peor, por decirlo así, sino que a lo mejor se asocian a periodos que puede respirar, no sé qué, es cómo pasan y cuáles son las más lesivas, quizá lo reciclado en agrupaciones y también, en este caso, esfuerzos inefectivos en agrupaciones. Una palabra simplemente de los modos proporcionales. Los modos proporcionales, a diferencia del volumen control, presión de soporte y presión control, como estos de aquí en todas sus modalidades, ASV, NAVA, PAF, etcétera, 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 se caracterizan porque cuando un incremento del esfuerzo inspiratorio en estos modos regulados por presión, a pesar de que hay, comparado con este, hay más esfuerzo, dan la misma presión, cosa que no ocurre así con los modos proporcionales porque la presión que dan es proporcional al esfuerzo que el paciente está haciendo. En una revisión reciente, hemos revisado todos los trabajos, un poco, que relacionan PAF y NAVA que en más de unos 15 estudios clínicos y lo que hemos encontrado es que comparado con presión de soporte PAF y NAVA sí que mejoran la interacción paciente-ventilador y esto, en bastantes trabajos, se asocia a una mejora del confort y la disnea, lo cual es importante. Sin embargo, en otras variables, lo que hemos visto es que estas PAF y NAVA no tienen efecto comparado con presión de soporte en la duración de la ventilación mecánica, la incidencia de delirium, la alteración cognitiva o lo que es la mortalidad. Entonces, estamos aquí. Estos modos proporcionales sí que mejoran las asincronías, pero no hay efecto en otras variables. ¿Cuál tiene que ser el futuro? Unas palabras del futuro para acabar. Este es un sistema que utilizamos nosotros y que ahora aparecerá publicado la semana que viene en esta revisión. Es, ¿cómo nosotros tenemos que mirar las asincronías? Nosotros las tenemos que mirar con plataformas de integración, porque si no, por muy buenos que seamos a pie de cama, se nos pasan las cosas y no las vemos. Por lo tanto, monitores y ventiladores tienen que estar integrados, en este caso, con plataformas de integración y esto nos tiene que servir para que lo veamos a distancia. Aquí vemos un visor web a distancia. Nos tiene que servir para la práctica clínica con determinadas alertas. Nos tiene que servir para el futuro, el futuro del Big Data y los lagos de datos, el futuro del Data Day que está aquí para que después podamos hacer más y más investigación. Este es el modelo que nosotros proponemos, porque pensamos que debe incluirse en los sistemas, en este caso, de información de lo que son UCIs. Y esto es el Smart Data Display. Esto lo tenemos ya instalado en nuestra UCI. Cada paciente en el pasillo donde pasan los médicos y las enfermeras y donde se pasa visita en la sala redonda, los médicos se llenan en una mesa, tenemos una información que se actualiza cada 15 minutos, en este caso, el volumen tidal del paciente, ahora le vamos a poner la driving pressure, si tiene air trapping, secreciones y las asincronías, el índice, el esfuerzo, inefectivo, doble ciclado, etc. Y entonces, tenemos una chuleta que no hemos ido a las apps por un tema de práctico. Ya iremos. Una chuleta plastificada de cuáles son las más importantes, qué las causa y qué tratamiento esto tiene que hacer. ¿Con qué sentido? Si ven que su paciente tiene asincronías y llevan la chuleta, consultarán o al menos lo irán a ver porque el sistema es computado y entonces creamos interés, creamos afecto, por decirlo así, en hacer las cosas mejor en la interacción paciente-ventilador. Si esto lo hacemos por orden, no funcionará. Por lo tanto, lo que tenemos que crear es inquietud, al menos pensamos. Estamos haciendo un estudio before and after. Quiere decir, antes de la pantalla, del Smart Data Display, ahora estamos en el tiempo de formación, pantalla, etc. y después, haremos unos meses después para ver cuáles son los resultados. Y esto es lo que pasó. Esto es un paciente que tiene doble ciclado, lo podemos ver así como algo que va pasando, pero cuando traducimos aquí esto, este paciente tiene un índice del 10%, del cual 6% es doble ciclado y el otro es short cycling, que es lo que origina el doble ciclado. Por lo tanto, aquí tenemos una información que tenemos que pensar si esto es recibo o no para el paciente y por tanto tenemos que ir a ver. Y este de aquí, este que lo vemos aquí, tiene un índice de asincronías del 33%. Aquí no lo pueden ver bien porque la fotografía es de, me la mandaron por WhatsApp mañana, este paciente es de ayer, lo comentaremos en la práctica porque he cargado en el sistema toda su historia esta tarde para saber cómo evoluciona alguien que tiene un índice de asincronías del 33%, cuyas asincronías son el doble ciclado, el flow starvation durante unas horas. Y si aquí vemos cuándo pasó, este paciente durante la noche estaba bastante bien, pero aquí pasó alguna cosa que sube hasta aquí. Por lo tanto, la respuesta coming soon en los talleres de esta tarde. ¿De acuerdo? Para concluir, la asincronía paciente-ventilador, vamos, es reflexiones a día de hoy porque yo creo que todavía no podemos concluir muchas cosas. La primera es que es muy frecuente y que los problemas que la causan son multifactoriales. La segunda es que las asincronías pueden causar lesión. Entonces, ¿qué asincronías? Más del 10% siempre. En agrupaciones todavía hay muchas dudas en esto. La otra es que la disnia está presente sin asincronías y que con frecuencia no es reconocida. Entonces, siempre, hagan o no asincronías, tenemos que preguntar por disnia a nuestros pacientes porque la disnia es la peor sensación respiratoria de todas. Es muy, muy, muy angustiante. La cuarta conclusión es que los clústeres de asincronía son probablemente más importantes que la incidencia general y ahora estamos haciendo estudios en este sentido a ver si en un año, año y medio podemos tener alguna respuesta. entonces, la sincronía es causa o marcador de mortalidad. No lo sabemos. En otras palabras, si es estar más grave tienes más asincronías o estás bien pero tienes asincronías y te mueres más. Esto todavía no lo sabemos. Y finalmente, sistemas computerizados son absolutamente necesarios en este caso para registrar, almacenar e interpretar las asincronías. Sistemas computerizados que no nos tienen que sustituir a nosotros. que sistemas computerizados que no tienen que hacer a mi modo y es mi opinión personal que el ventilador tome decisiones. Los sistemas computerizados nos avisan a nosotros de que algo va mal que por muy buenos que seamos no podemos ver porque ocurre tan frecuentemente que ni tan solo viendo la pantalla adelante podemos computerizar. Por lo tanto, sabiendo esto, sabiendo qué es lo que está pasando nosotros como verdaderos especialistas a pie de cama tenemos que tomar las decisiones. Y para concluir ya es el último día agradecer a todo mi equipo mi equipo está formado por biólogos por enfermeras por neuropsicólogos por ingenieros etcétera porque todo lo que yo presento aquí sin ellos yo no podría estar aquí ellos son la clave de todo esto. Y esto es una frase a que les voy a enseñar ahora que no es mía es una frase que leí en Llama hace algunos meses pero que es el futuro de la medicina y tienen toda la razón. En medicina las necesitamos disciplinas cruzadas porque esto es fertilización cruzada y ahora el mundo va exactamente en esta dirección. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.